Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video y como viene el título, si abusé en directo, literal Mi idea era más que nada bañar gente así porque si, o sea estaba en directo y empecé a bañar a todo el mundo Pero no salió porque no encontré una buena excusa Entonces terminé literalmente dándome fuerza a 10 y matando a todos los que se me ponían enfrente Así que nada gente, recuerden que si quieren participar en estos videos Lo único que tienen que hacer es ir a seguirme a Twitch, que es twitch.tv barra resupting Y si quieren ver más videos así sacados del directo, tenemos una meta de 1000 likes Está bastante simple, así que nada, llevamos a esa meta Sigo subiendo videos así extraídos de los directos Así que nada gente, ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con la intro Bueno gente, ¿estamos listos? ¿Están preparados para metarse? Uh, pero yo creo que se meta uno solo, negrito, no les voy a mentir, eh ¿Vale? ¿Vale? ¿Listo? No, 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 no Joder, perras No, salir, salirse de ahí aléjete, aléjete, aléjete Oye, ¿vo a en tanto pearnos? Me pegaron con la antitra pero lo tengo por el cielo Ahí bueno más, ya fue, le peleamos, no Tendrá va a dar, que no se si tiene va a acoger Normalmente por lo que hoy tiene ítems Te ha sido forzado, si ha fue forzado, si ha forzado, si ha fui a un hombre de perro Y luego te me parlio hoy, dentro de lo cuando no puedes destruir, no te dice no? No te dice, excelente, no tengo por el cielo Ok, vamos a hacer un poco más de team Hey, listo, ya podemos construir, excelente Vamos a venir todo por acá, vamos a parler para allá Listo, a su casa, estúpidos Joda ¿Tapeí todas las puertas, todas las fence shades? Eh, sí, están todas tapadas Uy, dropeó uno No, negrazo, ¿cómo vas a dropear así? Negrazo A ver, mira todo lo que tenía Negrazo así ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Resulting Lover Muy bien, Resulting Lover Muy bien, Resulting Lover Siempre demostrando cómo se juega el Ferzi, boludo Me voy a quedar a trapearlo en Holly, es complicado Perfecto ¿Qué usó? ¿What? ¿Cómo se te pide? No sé qué usó, pero bueno No sé qué ping usó ¿Puede ser el Time Traveler o no? Me la guía y dice, sí, sí, la pija, Ferzi te la guía a este La pija dobladísima te la guía a este Acá no me gusta, no me gusta, la verdad Amigo, Dios, ¿quién está con la perla? Los mates, los mates, los mates, los mates Salí los mates literal, eh No, quedate adentro, dije Ok, estamos Yo no por uno ya, ¿no? Perfecto Vale, están juntos de nuevo, vamos a hacer así, así Y necesitaría el set de archer que tenían Bueno, ya podíamos farmearlo, si no más, ok Si me perla la tendría muy baja Pero creo que así, creo que de esta manera no me va a poder perla Creo que si haga por un eslave no me podría perla No me podría perla, ¿no? Ahí Bueno, acá parece que me lo puedo perla Permiso, ¿me permitís poner un bloque? Excelente Ah, no me deja poner un bloque Perfecto Ah, pues me pego en el bow, no me deja poner un bloque Le peleamos, le peleamos ¿Me saco el casco? No me gustaría, me saco el casco, la verdad No me gustaría, me saco el casco, sí Ok, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada, no me va a contar pánico No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ahí, listo Listo qué pasó ahora qué pasó ahora qué pasa ahora qué pasó ahora qué pasó ahora qué pasa ahora qué paso igualmente tengo muy pocas fotos y como estamos 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 así decida loco Tengo el primero atrapiado, al pingo. Valerio loco, a tu puta casa, Valerio. Bueno, gente, los voy a dejar entrar. Pero vean que se me hace muy fácil así, ¿ok? Me la van a tener... Escúchenlo. Bien, vamos a... Voy a permitir que me la glitcheen, ¿ok? Pongan en el chat si entendieron. Echad el Twitch, pongan. Sí. Sí, entendieron. No sé huigarla, bueno. Van a aprender. Dejé mucho tiempo. A ver, se me metieron, se me metieron, se me metieron. No más, está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa, perras? ¿Están peleando? Dale, peleen, peleen. Está como muy leído el sol, no sé qué onda está pasando. Se puede, se puede ser mucha gente acá, no sé. Vamos a poner esto acá. Me está enfermando el río de las palmas. Vamos a sacarnos unido al Minecraft. Pongo que es una banda, me está dejando sordo, los hijos de puta. Ahí estamos. Ah, están quedando mías. Dale, peleen, peleen, por los baneo. ¡Pele! ¡Ey, me la bugeo! Peleen, dale. Peleen, peleen, peleen. Dale, los acabo ganiendo. Listo, caen esas mías. Dale, dale, Marco. Marco, si perder este baneo, dale. Tienes que ganar, si perder este baneo de una. No sé qué decirle, pero yo le puedo también, tranquilo. Hacemos trece, hacemos trece, hacemos trece, hacemos trece. Hay que se pueda caer dentro el peo. Eso me compré, es que 502 giló. Buenísimo, al tomar. Yo les hago críticos. Me voy a dejar entrar más gente, ¿ok? Dale, entren más gente. Dale, entren. Entren, del otro lado, del otro lado. No, a mí no, a mí no, a Marco, a Marco. Ahí le abrí a Marco, dale. Caen esas mías, caen esas mías. Listo, ya está. Se armó una tremenda guerra mundial acá adentro, boludo. La tercera guerra mundial se armó acá adentro. No, 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 no. Ya me la quería. La abrí, la cae. Dios, qué pelotudo que soy. Te voy a sacar por acá. Permiso. No, ¿por qué no? Es que le cruzé. Ay, pensé que me había faseado este. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Amigo, hay co-webs, me parece a mí. ¿What? ¿Cómo hay co-webs? Estás locazo. Me parla de este. Este la voy a, este la voy a, este la voy a para entrar. 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 ¿Cómo entran todos? ¿Cómo entran todos? Amigo, me la rebugieron. Qué hijos de perra que son. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Ay, mirá, tengo esto. Listo, me di como 12 segundos de fuerza. Me di como 12 segundos de fuerza. Estamos, 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 estamos. Amigo, ¿quién es ese nube? No, es otro, es otro que tiene nombre enfermo de héroe, boludo. El skin de tolado. Mirá, me maté a uno, mirá. Qué fácil. Joda. Joda, pa. Que se murió, no fue fácil. Le quiero sacar, le quiero sacar el cajón. Listo. Listo, ¿qué pasa? Está linda la pelada, ¿no? Está linda la pelada, ¿no? Listo, nos matamos todos. A su puta casa. A su puta casa. Vamos a agarrar acá, vamos a agarrar los bloques. Y ahora, gente, miren lo que vamos a hacer. Aquí están, en la base, y no se están dando cuenta lo que estoy haciendo, ¿ok? Solamente lo que están mirando el stream. Solamente lo que están mirando el stream se están dando cuenta, ¿ok? Listo, estamos. Dale, perlen. Dale, perlen. Perlen. Acá, vengan. Yo me perlen acá. Suban, dale, métete. Yo me gustaría ponerme un poquito de sonido. Ahí está, me siento arrojado. Ah, no perlen a nadie ahora, ¿no? Cagones. Me va a decir tantos que no te lo tengo ustedes, es lo imposible, perlen. Ay, no, que está chotallado. What? Mirá. Jojojojo. Jojojo. Julián. Al pico único por chocleto también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, pero perlen. Perlen. No, me quedé pegado con el huevo ese. Atrevida. No. Ah, me está haciendo todos troces. Perlen. Listo. Vos fuiste. Vos dormiste. Vos dormiste. Al pico. Perlen, vamos a llegar a eso. Me meto con todos, me meto con todos. Una de chat y me meto con todos. Una de chat y me meto con todos. Dale, ya. Una de chat. Listo, excelente. Ese está chotallado, por favor. ¿Me sacan el casco? ¿Por qué me ibas a sacar el casco? ¿Y este? ¿Y este confite? ¿Y este confite qué hace acá? ¿Y este confite? Me doble de buffé. No me la contés. ¿Qué onda, bros? ¿Todo bien? No hay chance. No hay chance de que me maten. No hay ningún tipo de chance de que me maten. Dale. Bueno, ¿se encuentra Marta? No, Marta no está disponible. Digo a decir, me doy fuerza 2. Pero no hace falta, ¿no? Dale, dale, dale. Al pingo. Al pingo cruzado. Poder, limpis, 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 limpis. Poder, limpis, limpis. Dios, qué fácil, amigos. Son muy fáciles meterme. No me matan a nadie, ni en pedo me matan. ¿Qué haces este? ¿Qué haces este? Amigo, ni en pedo me poteo. Ni en pedo me poteo. Este está tagliado, pobrecito. Pobrecito que está tagliado. Bueno. ¿Qué haces haciendo team acá, chavos? Nos vemos. No, está lleno de cosas acá. Dios, tengo 8 de barcais. Te la regalo. Este se regalo. Amigo, no me poteo. No me poteo. Poteame, 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 poteame. Listo, me poteo. ¿Le puedo sacar el cajito? No, 20 segundos. ¡Joder! Me sucio. No pude, no pude parlear. ¿Vos te morís? 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 No, no se me da ni en pedo, ¿no? Amigos, que soy una banda. No me puedo hacer focus. Me quiero hacer focus al... Amigos, si hay... ¡Ah! Que esto sigue abierto. ¿Por qué no me avisan antes, Gil? ¿Por qué no me avisan antes que esto se haya abierto? Viene para cabos. No, voy al Steve, voy al Steve, voy al Steve. Voy al Steve, voy al Steve, voy al Steve. Voy al Steve, voy al Steve. ¿Cuántas kills me voy haciendo ya? 9 kills. ¡Tire la spada! La agarré. No sé cómo. No me pregunte cómo. No me pregunte cómo. No me pregunte cómo, pero agarré la spada. No tengo idea. Bueno, vamos a cerrar acá. Listo, perfecto. Vos te quedé conmigo. Listo, al pingo 1. Al pingo Ferzi fue ese. Me viene para cabos. Te morís, 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 te morís. Se murió al pingo. ¡Me robaron los efectos! Me robaron los efectos. Eso no es para nada bueno. Ahí está, ahí me volvieron. Ahí. Ahí me volvieron, me volvieron. Fueron por 8 segundos nomás. ¡Ay! Me asusté, eh. Me asusté por un segundo. Ahí, al pingo ese. Vos también te morís. ¿Me lo robó Marco? Marco tiene fuerza 8. Marco tiene fuerza 8. Tengan cuidado con Marco, tengan cuidado con Marco. Mato uno. Dios. Me voy a sacar esto así, perfecto. Listo, Marco, ahora se va por los efectos de nuevo. ¿Qué rata? Yo le dije... ¿What? No, me pegaron con el hueso. Ah, se me fue. Ah, pensé que me había sacado los efectos de nuevo. Dios. Está, boludo, me voy a hacer. Acepten la muerte. No pueden contra mí. Me voy. Co. Puto. Der. Bueno, gente. Acá esto del pensillo lo había grabado, pero no lo grabé. Le di el rango a APKL. APKL por 30 días, acá como pueden ver. Y ya le devolvimos el inventario a todos. Fíjense, ahí un restore. Este dice que no le devolví. ¿Y este qué le pasa? Este maleducado. Por pelotudo. 14 días estoy grabando maleducado. Ok, gente. Ahí le estamos devolviendo el inventario a todos para que nada. Ya todos tengan sus cosas, porque obviamente los maté ilegalmente. Ya les expliqué el video al chat. Así que nada. Creo que no tengo nada más para decir. Creo que será todo lo que tenía para decir. Y le vamos a eliminar la base a Fersi. ¿O no, Nico? No. ¿Fersi? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No. ¿Qué? Está peor el base. Está peor, está peor. Está descarada. Mira, lo miedo acá. Está acá, está acá, está acá. Joder. No, no se la vamos a eliminar, ¿está ahí? Uy, pero están todos adentro. Bueno, cosa que pasa, Fersi. Cosa que pasa, ¿ok? Las compres están todas, ¿no? Sí, las compres están todas. Sí, no, no se ha partido nada. Hacete una masacre, hace una masacre. No, ¿otra masacre? Sí, sí, sí. A ver, les voy a dar 20 segundos para que se vayan. ¿Ok? Empezando el tiempo ahora. Los que se quedan se mueren. Uno. Dos. Ya, ya, ya. Ya, ya empezaba el pingar. Ok. ¡Mira, este, mira, este, se escondió! ¿Eh? Este se escondió, este se escondió. Ah, este está un de TR, este está un de TR, este está un de TR. No, este está un de TR, no nos mate. Ok, no queda nadie, ¿no? Este está un de TR, este casi se escondió acá. ¿Qué más? ¿No hay nadie más, no? No. Acá hay ninby, me parece. Te vi, hijo de perra. Sí, 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 hay uno por acá. Ahí está, ahí está el pingar. Este está un de TR, no lo quiero matar, pobrecito. Ok, R. Bueno, ahora hay que volver todas las muertes de todos los que matamos ahora, Nico. Eso ya te encargo vos, ¿ok? No, a la chota. No, a la chota. Yo tengo los que maté yo. No, de H cruzado, te voy a darme en las comentaciones. Cruzado, ahí tenés cruzado tu comentario. Y a mí como también me ataron de una manera ilegal, me podría oler el inventario, ¿no? Sí. Ah, me ató de una manera ilegal. Tenía fuerza 8. Cué está bien. Vamos, sí, sí. Vamos. No voy a probar. Tu boca no pierdes, sabor, a la cara. Me lo conozca. Nos dejamos que va. Tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volvi a probar. Tu boca no pierde, sabor, a la cara. Me lo conozca. Nos dejamos que va. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero